Esta es la Sierra de Gomas, donde crece en abundancia el llamado palmito, ese palmito que se utiliza pues para las palapas, para los bohíos, como también se les llama en algunos lugares. Y donde los tlaxcaltecas aquí pues vieron sobre todo la posibilidad de hacer su artesanía, de fabricar la cestería, de todo eso. Bueno, aquí hace muchos años, concretamente en 1906, se escribió una historia, una historia cuando venía precisamente una persona, don Juan Gómez, para cortar el palmito. Y de repente, sorpresivamente, al pararse en una de las brechas aquí arriba, encontró un aire que salía de la profundidad de la tierra. El aire helado movió las piedras y ahí dijo, pues aquí voy a investigar cuál fue la sorpresa que encontró una enorme gruta. Le pusieron las grutas del palmito, hoy son las grutas de Bustamante, y nosotros nos dirigimos porque es uno de los atractivos turísticos que tiene nuestro estado de Nuevo León. Pues vean ustedes esta obra de la naturaleza, esta obra de Dios. Y ya estamos aquí en el interior de la gruta, don Rogelio, que pues me imagino esta es la principal galería del acceso, ¿verdad? Este es el primer salón, sí, de aquí de las grutas. Aquí nosotros le nombramos el salón de baile. Esta parte que vemos aquí al frente, ese es el salón de baile. El salón de baile, pero ¿por qué baile? ¿Aquí se pone a bailar? Pues aquí le nombran así por lo planito que está aquí el patio, o sea, ahí el... Bueno, yo sé que las grutas siempre están formadas ya hace millones de años a través de las estalactitas y las estalagmitas, ¿verdad? Las que se hundan de arriba y luego la que se va formando con el sedimento del agua, ¿verdad? Que en ocasiones se van pegando. Pero sé que las grutas, en este caso las grutas del Palmito o las grutas de Bustamante, tienen la característica de que tienen canoas, ¿verdad? Que es en donde son depósitos de agua. Sí. ¿Sí? Sí, sí, aquí todo lo que es esta parte que vemos aquí al frente, todo esto tiene formación de canoas, casi todo este lugar. Cuando llueve mucho, todo esto se llena de agua y se aprecia muy bonito. Aquí donde estamos enfrente, ahí se forma el lago más grande, que viene a dar aquí al túnel, a la salida. Lo que es aquí la salida. Bueno, ¿aquí qué formas? Porque en cada de las grutas, pues la gente le va interpretando, los mismos guías también, les va dando las formas caprichosas, ¿verdad? ¿Aquí qué podemos ver en esta primera galería? Aquí en esta primera galería se aprecia el nacimiento, la formación de la palma, el caracol, la cascada congelada, el candil, la forma del trapeador. También está la formación de King Kong o si no de Homero Simpson. Bueno, cada quien le va dando, ¿verdad? ¿Cuánto es el recorrido que se tiene, don Rogelio? Bueno, ahorita aquí el recorrido se hace 40 minutos aproximadamente. 40 minutos. Y que sobre todo hay una cosa, que lo pueden hacer sobre todo las personas de la tercera edad, que pueden venir en silla de ruedas incluso ya las personas muy mayores. ¿Por qué? Porque no tiene escalones. Simplemente, pues es planito todo, ¿verdad? Y se puede circular muy bien. Bueno, lo que sí es que estoy viendo que todavía se están formando las estalagmitas, ¿verdad? Que hay humedad. Así es, todavía hay mucha formación de estalagmitas, mucha formación de estalagmitas y ya cuando se juntan ya se les nombra columnas. Así es. Afuera hay una temperatura de mayor de 40 grados aquí en Bustamante en estos días. Y aquí, ¿cuál es la temperatura? Porque está muy fresco, parece que está el clima prendido. Aquí la temperatura no cambia, aquí siempre son 18 grados, haga frío o haga calor, aquí es la misma temperatura. Sé que se van a abrir nuevas galerías para hacerlo más largo el recorrido. Sí, hasta ahorita han venido los ingenieros, ya anduvieron topografiando la parte que se va a habilitar con un nuevo andador para que la gente que nos visita se vaya más contenta de conocer más las grutas en su interior. Aquí son nueve salones los que se van a habilitar con un andador. Muy bien. Don Rogelio, ¿cuántos años como guía usted aquí o que ha explorado aquí las grutas? Aquí nosotros como guías ya tenemos 26 años de estar dando servicio aquí a las grutas de Bustamante. Y pues nos da mucho gusto atender a la gente que nos visita y pues aquí estamos siguiendo, dándole, echándole ganas todavía. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por la explicación, muy completa sobre todo. Y que bueno, como lo ha dicho aquí don Rogelio, vale la pena venir a conocer las grutas de Bustamante, las grutas El Palmito. Le agradezco mucho, muchas gracias y voy a continuar pues en este pueblo tan especial, Tlaxcalteca, de origen Tlaxcalteca, Bustamante, Nuevo León. Reportajes de Alvarado. Gracias por ver el video.